hola hola muy buenas tardes mis queridos corazones bienvenidos a la cocina divón que vamos a preparar hoy día en la cocina divón vamos a preparar un delicioso o rico arroz con picaditas fácil de preparar arroz con picaditas o recortes que ustedes a veces esos productos tenemos en nuestro refrigerador al alcance de nuestro puede decir de para cocinar entonces a veces pensamos que es de hacer pero ahí tenemos y nomás vemos esas ricas picaditas y podemos hacer un arroz con picaditas o arroz con recortes aquí tenemos una funda de picaditas lista estas picaditas tienen salchichas tienen jamón verdad tenemos arvejitas listas para cocinarlas tenemos media zanahoria allí dos media zanahoria una cebolla colorada o morada un pimiento verde un pimiento rojo el pimiento o pimentón que ustedes quieran ponerle y también tenemos salsa de tomate o pasta de tomate y salsa de soya estos son sus ingredientes a ajito también que tenemos aquí ya machacadito o molido y hierbita estos son sus ingredientes que vamos hoy día a ponerle a nuestro arroz con picaditas o recortes vamos a picar nuestra zanahoria que tenemos lista peladita lavaditas y recuerden que tenemos que tener nuestras manos para hacer preparar nuestros alimentos bien lavaditas es lo principal vamos a picarla en cuadritos en la zanahoria a veces tenemos estos productos en nuestro refrigerador y a veces no sabemos qué hacer pero bueno mire esta es una idea que sólo les quiero dar yo hoy día aquí desde la cocina divón muy facilita y sencilla de preparar ya está lista nuestra zanahoria estoy poniendo en él en el bolsito pequeño que tengo aquí con las las arvejitas y ahora sí acompáñenme a la cocina divón vamos a preparar a cocinarlas ya tengo aquí mi agüita lista para cocinar voy a esto que le pongo aquí es media cucharadita de bicarbonato que le pongo aquí para que se neutralicen los colores de los vegetales como la zanahoria y la arvejita que vamos a cocer allí ahí dejamos hervir unos 8 minutos y luego vamos a agregar lo que ustedes van a ver cómo lo voy haciendo yo en la cocina divón ya tenemos nuestros pimientos verde y el pimiento rojo ya lo tenemos listo lavaditos ahora sí vamos a picarlo y los vamos a los voy a picar de esta forma corte pluma miren cómo queda y vamos a cortar los pimientos así vamos a cortar también la cebolla corte pluma y aquí estamos picando el pimiento verde picar el pimiento verde son productos que tenemos en nuestro refri como les dije al principio a veces solemos aturdirnos un poco que vamos a preparar y no le vemos salida a la hora de el almuerzo sí pero aquí solo les estoy dando una idea más a ustedes vamos a picar la cebolla de igual manera corte pluma queda muy muy rico este arroz muy rico una vez listas picaditas vamos a sofreír vamos a la cocina le agregamos a nuestra sartén o nuestra olla o nuestro bol una cucharada de mantequilla luego le agregamos pasta de achiote agregamos el ajo agregamos el ajo que se sofría allí y luego agregamos nuestras picaditas o recortes de embutidos allí esta está ya sazonada siempre viene este producto ya bien sazonado no le hace falta que le pongamos sal lo que le vamos a poner es un poco de comino una cucharadita de comino chiquitica allí un poco de aliño completo que tengo aquí de un que tiene comino ajo cebolla por lo pronto estos son sus ingredientes revolvemos hasta que se cozan un poco allí le ponemos ahora si vamos a agregar estos productos que tenemos aquí la cebolla el pimiento los pimientos porque son de dos colores que le pusimos como les digo siempre me gustan la diversidad de colores disfrutar de la creación de nuestro creador en las comidas y en todo lo que veo muy bonito y dar gracias todos los días a nuestro creador por esta diversidad de lindos colores lindos todo lo que Dios ha hecho para nosotros con tanto amor y así mismo como les digo siempre en la cocina para que nos quede muy rico nuestros alimentos hay que prepararlo con mucho amor hay que hacerlo con mucho amor mire como se marchitan allí ahí se cocen estos ya mismo agregamos la arvejita con la zanahoria le agregamos ahora si la salsa de tomate si ustedes no tienen salsa de tomate pues le pueden agregar pasta de tomate o si no simplemente no le ponen yo le voy a agregar salsa de soya esto le da un color un sabor magnífico y muy rico me encanta el sabor de la salsa de soya con la salsa de tomate miren como nos está quedando nuestro está listo vamos a agregar la zanahoria con la arvejita y de una vez la hierbita o el cilantro cuando ustedes ya le echen hierbita es que ya está listo así que niños que nos están viendo en casa cuando vean que mis mamás ya les están agregando la hierbita la comida eso ya está listo siéntense en la mesa y esperen un poquito es verdad es importante no le echen mucho bicarbonato a las arvejitas eso también aprendimos nosotros que si le echen mucho bicarbonato se las eso se aplasta ahora si vamos a revolver nuestro arroz que ya tenemos listo aquí miren esta preciosura pero miren como está esto muy rico muy delicioso ahora si vamos a integrar todo allí con el arroz miren si ustedes ponen a cocinar desde el principio el arroz con con color con achiote es mucho mejor o bueno así también yo ya tenía este arroz por eso quería indicarles a ustedes como hay varias opciones si usted ya los tiene preparados su arroz pues no hay problema lo puede hacer así como yo lo estoy haciendo integrarlo allí miren y listo nuestro arroz vamos a servir vamos a servir esta ricura estas delicias miren muy rico nuestro arroz con picaditas así quedó nuestro platito que delicioso que rico digo yo miren como quedó nuestro rico y delicioso plato nuestro rico arroz con picadita les animo que lo hagan en su casa muy rico hay productos a nuestro alcance como les dije y pueden prepararlo lo acompañamos con maduritos fritos y lo acompañamos con aguacatito si si les gustó esta receta fácil de preparar sencilla de preparar desde la cocina de Yvonne dame un like dedito arriba no te olvides comparte suscríbete para que te lleguen más de nuestras notificaciones de nuestras recetas humildes de la cocina de Yvonne buen provecho que tengas un excelente día y un fuerte abrazo eh